hola amigos de la huasteca, hoy les voy a preparar un rico agua de ciruela tengo un poquito de ciruela, ya tiene estos tiempos, le da el fruto por eso les voy a preparar un rico agua fresca de ciruela voy a ocupar un litro de agua y azúcar primero lo voy a lavar el ciruela tengo aquí puesto en el agua, lo voy a lavar quitar esto donde es la patita lavarlo bien bien ya lo voy a pasar en un traste, lo tengo limpio con el agua le voy a echar la planta para no desperdiciarlo, el agua aquí tengo ya limpio las ciruelas, voy a echar agua de botellón voy a lavar la mano exprimirlo bien bien, aquí así saca todo el jugo y yo lo voy a meter a la cáscara, voy a poner la píritura y la píritura y la píritura, voy a poner la semilla un colado, mira como quedo, con la cáscara, la ceruela y la semilla, suave bien sabrosalado, delicioso, fresco, también un hielo, se fría bien, bien, ya tengo, ya tengo, ya tengo un colado, luego voy a vaciarlo, es un litro de agua, tengo el azúcar, voy a usar, dos cucharas, depende del gusto de cada quien, si quiere mas dulce o simple, ya su gusto, cada quien, ya termina de endulzarlo, voy a echar el hielo, aqui tengo picado, unos trocitos de hielo, se enfresca el agua, aqui en este tipo de calor, les recomiendo que hagan tambien ustedes en casita, en el trabajo, o si tienen puesto, de local, como tacos, camales, le pueden hacer agua de cibuela, es un frío el agua, le voy a servirlo, y 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